Y ahora presentamos la sección La Gobernadora en el Norte, noticias que se generan desde la Administración Departamental del Valle del Cauca. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca 2.000 madres comunitarias, sustitutas y familias del departamento están siendo beneficiadas del programa de recreación a través de estimulación temprana en niños y niñas que lidera Indervalle con el propósito de empoderar a las mujeres en su rol y apoyar la formación de la primera infancia en la región. El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, destacó que con el programa cada una de las madres comunitarias en un espacio de sano esparcimiento ha sido capacitada en nutrición, psicología, estimulación, actitud y aptitud para los niños. A través de la realización de las jornadas de capacitación y talleres en 41 municipios del norte del Valle, se tratan temas como la nutrición infantil, técnicas de juego, motricidad y deporte, prevención de abuso sexual, estimulación temprana y primeros auxilios. Gobernación del Valle del Cauca 30 iniciativas emprendedoras del departamento fueron apoyadas por la Red de Emprendimiento del Valle y las 10 más sobresalientes e innovadoras recibieron capital semilla y créditos blandos. La gobernadora Dilian Francisca Toro indicó que el emprendimiento es la forma de lograr que los jóvenes, mujeres y cualquier persona genere ingresos económicos sostenibles utilizando los centros de emprendimiento para identificar debilidades y fortalezas de sus negocios, lo cual redunda en una paz duradera de cara al posconflicto en el departamento. El Valle del Cauca ya cuenta con centros de emprendimiento en Palmira, Buga y Cali. Y próximamente el norte y centro del departamento también tendrá centros de apoyo a las ideas innovadoras de la región. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca